Sí, de hecho Miguel, hace unos momentitos el licenciado Gustavo Aguirre me obsequió una foto del Chávez Rabin del estadio de los Doyers, como todo a su alrededor y el estadio inundado. Sí, ojalá que la pudiéramos pasar, porque sí, sí fueron daños desde Colima hasta Baja California Norte y con los parientes, los americanos también, muy fuerte, miren ahí están parte de los postes, estas imágenes fueron, pues, esta fue, creo que una de las primeras, pero después se vino, esto es San Felipe, Sergio, San Felipe está, creo que ahorita ya está fluyendo el agua, pero estaba bajo el agua. Sí, oye, este Gustavo Sánchez, agradecerle toda la información que nos envía, este vehículo, fíjate, viste la foto de la de la Catedral de Mexicali. Sí, fíjate, tuve mis dudas, está San Felipe también, sí, ahí por el Hotel Costa Azul, estas son fotos, estas fotos me llaman, me llaman mucho la atención porque esto fue mucho en parte de Estados Unidos, con las alertas que lanzan allá, la gente se fue a los mercados a comprar agua, papel del baño, no sabemos por qué, pero insiste de papel del baño. Yo tardé el viernes, yo tardé, por cierto, felicidades a Dagal, Dagal, Miguel, es la gasolina al mejor precio de Mexicali. Aunque hay huracanes. Aunque hay huracanes. Aunque hay huracanes, yo fui a poner mi gasolina a Dagal y les puedo decir que sí, eso sí, me aventé como 45 minutos para poder llenar el tanque, pero no modificaron el precio. Un abrazo a la familia Galván, bien por ellos, bien por ellos, la verdad es que se están entregando ellos a Mexicali, Guillermo anda por todas las ciudades. Para abajo, Miguel Ángel Galván. Y con la mano en la cintura, sin decir otras marcas de gasolina, te puedo decir que mantuvieron el precio de no moverlo, ¿no? No, qué bueno, qué bueno. No, este, bueno, eso sí, y luego nos fuimos a Rosarito, volvimos a Rosarito, Rosarito, era todo un caos Rosarito, Sergio. A ver, pero cómo, o sea, estuviste en Los Ángeles. Sí. Y de Los Ángeles te fuiste a Rosarito. No, 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 Sergio, por redes sociales te empieza a llegar información y sacar un reportaje muy interesante, creo que de aquí del canal, de Rosarito, donde se llevó vehículos, este, prácticamente calles, parte de las casas en ciertas zonas de Rosarito, o sea, también está muy, muy afectado Rosarito, este, pues no se diga Santa Rosalía, Sergio, no sé si tengan el video de Santa Rosalía, porque está impresionante cómo corría el agua en Santa Rosalía. Si quieres, ¿qué te parece, Miguel, si vamos a un corte comercial? Y para hablar, ¿qué te parece si primero hablamos de esta parte novedosa que nos envía General de Seguros y luego ya nos metemos de lleno? Me gustaría, vamos agarrándonos con el tema de esto para terminarlo, porque sí, sí está muy interesante y hay muchas cosas que platicar. Por ejemplo, me llama la atención tanta y tanta gente que fue a comprar víveres para protegerse, porque la alerta era muy importante y se protegen. Pero la verdad es que al otro día me empezaba a llamar mucha gente diciéndome, quiero mi póliza de casa habitación, cuando todas las compañías en el ojo del huracán cancelan la suscripción. Porque es obvio, pues van a comprar un riesgo ya hecho, pues no se puede. Entonces, sean precavidos, compren su póliza de casa habitación, de su negocio. Vimos las imágenes que acabamos de pasar donde un poste le cae a un carro, o sea, los seguros de los carros que estén vigentes. Entonces, tengan la preocupación por estar revisando sus pólizas, que estén vigentes, que estén actualizadas, que la tengan, la de póliza de casa habitación. Fíjate, yo tengo una casa en Villa Fontana, precautoriamente yo ya tenía una póliza de casa habitación. Pues se levantó el techo, los vientos huracán levantaron el techo, y pues ahorita hay que reclamar la póliza. Pero no la tenía a nombre de la empresa que actualmente está administrando, sino la tenía a nombre de la dueña de la propietaria. Y pues va a pagar, son daños a una casa, pues la tenía asegurada. Pero es la idea, la idea es que ustedes preventivamente tengan. Fíjate, es el primer documento que deben de tener en su portafolio de casa, el seguro de su casa habitación, estar constantemente vigilando los vencimientos de cada una de las pólizas, la póliza empresarial, la póliza de su carro. O sea, cuántas pérdidas no... Muchas. Y esto, por favor, de ninguna manera es un tema para que usted se alarme. Es un tema de prevenir. O sea, no queremos con esto decir que ustedes crean que queremos alarmarles o algo, ¿no? Ya pasó, ya pasó. Ya lo vivimos. Sí, ya lo vivimos. O sea, no, en este caso no es el hecho de... Siempre hablamos de que allá por Nuevo Orleans y por allá por no sé dónde... Guerrero, Capulco. Esto fue aquí con nosotros. Fue aquí, Mexicali. Vamos a un corte, amigos. Regresamos. Ya dijo el señor Slim que continuamos con este tema, pero ojalá que al final tengamos un poco de tiempo para mostrar esto que General de Seguros envía. Claro que sí. Regresamos. Gracias. Gracias.